A debate del Pleno se llevan distintas propuestas que vienen precedidas por el consenso inicial de todos los grupos. Es el caso de la propuesta de retirada del CETI, el centro de estancia temporal de inmigrantes de su emplazamiento actual en la isla de Las Palomas. Coincidiendo con el abandono de la mayoría de las baterías militares de costa, el Ayuntamiento en Pleno solicitará el traslado a las dependencias, ahora en desuso, del Ministerio de Defensa. Pero de la isla se hablará por partida doble, porque la oposición popular pedirá además la cesión del uso del faro dependiente de la autoridad portuaria como zona de servicios del puerto. Precisamente del puerto y más concretamente de la denominación oficial de la entidad que lo gestiona, se hablará también en la sesión de mañana. El Pleno aprobará la propuesta que pide a la autoridad portuaria la inclusión de tarifa en su nombre actual. En otro orden de asuntos, la sesión plenaria de mañana dará el visto bueno a la iniciativa que pretende nombrar a la investigadora en folclore Carmen Tizón como premio de investigación de temas tarifeños. La ludoteca se lanza mañana a la calle para divulgar su programación y objetivos. Con este fin, si la meteorología lo permite, en la barriada Santo Domingo de Guzmán, de cuatro y media a seis de la tarde, habrá juegos para los menores de doce años. La oferta está dirigida a todos los menores de doce años, destinatarios preferentes para los servicios que ofrece la ludoteca municipal, un espacio de ocio y formación promovido por el Ayuntamiento. Entre las cuatro y media y las seis de la tarde de mañana martes, los escolares pueden participar en una oferta variada de propuestas que incluyen dinámicas de grupo, coordinadas por el personal de la ludoteca y talleres como los de elaboración de llaveros a partir de globos. En definitiva, la barriada de Santo Domingo de Guzmán será mañana, si el tiempo no lo impide, una referencia para el ocio y el juego participativo. El objetivo es dar a conocer la ludoteca en la calle, para que la gente sepa un poco que la ludoteca no solo es un espacio de juego, sino que ahí los niños pueden aprender a desarrollar todas sus habilidades, tanto las psicomotoras como las habilidades sociales y un poquito desarrollar su personalidad. ¿Y habéis elegido una barriada concreta? Sí, hemos elegido la barriada Santo Domingo de Guzmán, la 190, más conocida como la 190, porque allí creemos que hay una gran población infantil y puede interesar que estén los niños por allí cerca. Y bueno, lo que se va a hacer un poco es un ejemplo de lo que se puede hacer en la ludoteca, ¿no? Si uno va a ese servicio. Exactamente, es una muestra de todas las actividades que se hacen allí, se van a hacer juegos dinámicos, dirigidos por monitores y también se va a hacer un taller de globos, no, de llaveros de globos, perdón, y también se va a repartir información, un poquito para saber de los grupos, de los horarios de clase, las actividades que se hacen allí. La ludoteca, que depende de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, busca así divulgar sus iniciativas entre los potenciales usuarios. Este servicio municipal pensado para fomentar el ocio y el tiempo libre, creativos, se ubica en la actualidad, en las dependencias del edificio Miramar. Han sido los conciertos ofrecidos por la Delegación Municipal de Cultura, tanto de música clásica como de folclore, los que han congregado a más público de entre el resto de actividades planteadas a lo largo del 2008. Así se pone de manifiesto en el balance hecho público por la Concejalía, resaltando también las actividades escénicas variadas. Un total de 2.600 espectadores para actividades escénicas fueron contabilizados en todo el pasado año 2008. Así se refleja en el balance hecho público ahora por la Delegación Municipal de Cultura, donde también se dan datos sobre otro tipo de actividades. En conciertos de música clásica, que han sido unas 14 citas de este tipo, se han contabilizado un total de 2.820 espectadores en total. Una cifra muy similar está contabilizada para las citas musicales ligadas al folclore. Así, han sido un total de 2.380 los espectadores en total. Las actividades literarias han estado muy ligadas a los centros educativos, pero en total han sido unos 382 los asistentes a las mismas. En cuanto a los distintos ciclos de cine organizados a lo largo del pasado año, destaca la suma de 700 espectadores para ciclos como el de Europa Cinema, la muestra itinerante de cortos, el ciclo de cine alemán, el de cine francés y las muestras de cortometrajes andaluces. A lo largo de todo el pasado año ha habido un total de 12 exposiciones individuales, colectivas y otras itinerantes. Se mostraron fotografías, postales antiguas, cómics, pinturas, manualidades, esculturas y finalmente belenes. Pero en este balance se tiene en cuenta también la actividad de la Escuela Municipal de Flamenco y de la Academia Municipal de Música. En Flamenco han sido un total de 40 alumnos con edades comprendidas entre los 5 y los 50 años. En la formación musical son un 70 más en los alumnos con edades comprendidas entre los 5 y los 50 años también. También en Fascinas y Taibilla se hace un balance positivo en temas como las actuaciones musicales y los ciclos de cine. En conciertos de flamenco y de otro tipo se contabilizaron en Fascinas un total de 700 espectadores, así como fueron 530 en la población de Taibilla. La revista de estudios tarifeños Aljaranda fue presentada el pasado viernes el número 70 de esta publicación. Salió a la calle con retraso, pero su continuidad está asegurada según los responsables de Cultura del Ayuntamiento. La publicación cuenta con nueva dirección. El número 70 de la publicación Aljaranda fue presentado en la tarde del pasado viernes. Distintos autores habituales se dieron cita en el acto formando parte del público. Otros estaban presidiendo la mesa de presentación junto al alcalde de la ciudad y al concejal de Cultura. La presentación inicial corrió a cargo del nuevo director de la revista, Rafael Sánchez, quien dio detalles sobre los distintos artículos que componen este último número. Esta primera travesía, digamos, del primer cable telegráfico submarino en Tarifa. Pero fue el también articulista y estudioso de la historia naval, Manuel Queroz, quien expuso al detalle su última publicación en Aljaranda. El ferry, ciudad de Tarifa, en los años 60 es el tema de su artículo. Después lo que es la compañía Transmediterránea montó una empresa, también con dinero de Transmediterránea, una empresa de construcción naval, unos astilleros, que era la Unión Naval de Levante, que ya digo era propietaria también lo que es la Transmediterránea, y con sede en Valencia, los cuales estuvieron haciendo una serie de estudios para ver en el estrecho que precisamente se podía poner. Si bien había ya dos barcos, que cito aquí en lo que es el artículo. Esos dos barcos había, los capitanes de los barcos encontraban una serie de problemas entre lo que era, por ejemplo, navegación que se venía a hacer en el Levante con este tipo de embarcaciones a lo que es Baleares, muy diferente en lo que era aquí en el estrecho. Las condiciones climáticas del estrecho no admiten bromas, ¿no? De hecho también una de las cosas que comento es precisamente que con un temporal cerrado en lluvia y con niebla, pues en Barranca, lo que es en Ciudad de Tarifa, en la playa de los ladrillos, ahí para el que no conozca Algeciras, pues viene a ser prácticamente frente de lo que es hoy donde está el corte inglés. Por cierto que la asociación Melaria se ha pronunciado en nota de prensa sobre el retraso puntual del número 70 de esta revista. Melaria Subraya que tuvo que haber estado en la calle en el mes de septiembre del pasado año. Piden así explicaciones por este retraso. La revista de estudios tarifeños Alcaranda viene editándose desde el año 1991 y, según Melaria, se ha convertido en el más importante logro cultural alcanzado en tarifa. Pasamos a conocer la previsión del tiempo. Lo vemos en la pizarra. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa.